Hola amigos, bienvenidos. En este video estaremos hablando sobre un gladiador fuerte y tenaz que se ha convertido en un excelente perro de compañía. Repasaremos su historia, su esperanza de vida, las características y algunas curiosidades sobre esta raza que tiene una fascinación especial con los niños. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el Staffordshire Terriers americano. Ahora sí, comencemos. Recuerde que los saludos de esta semana serán tomados de los comentarios de la serie Batalla de Razas. Todos los sábados un nuevo video para determinar cuál es la mejor raza de todas. Número 9. Su historia. Es una raza originaria de los Estados Unidos. Sus inicios los encontramos en Inglaterra, cuando se buscaba un perro para el sangriento deporte de hostigamiento del toro. Al ser este prohibido en 1835, algunas personas se movieron a la pelea de perros clandestina. Alejados de las miradas de las personas y bajo la sombra de las autoridades, los perros peleaban como gladiadores hasta la muerte. Así fue como los entrenadores mezclaron Bulldog con Terriers para dar la raza inglesa. Los resultados fueron perros de pelea con las mandíbulas castigadoras de un Bulldog y el espíritu fiero de un Terriers. El nombre de la raza que finalmente es un guiño al condado de Stadfordshire en Reino Unido, donde la raza era especialmente popular. Después de que el Stadfordshire Bulls llegara a América del Norte en la década de 1880, los creadores desarrollaron una rama más alta y pesada. El American Stadfordshire Terriers o Unstaff distinta a su par inglesa y de la que estaremos hablando en este video. Número 8. Sus características. El Stadfordshire da la impresión de ser un perro muy fuerte, ya que tiene una musculatura marcada. La cabeza debe ser ancha en la frente y descender hasta dos terceras partes al llegar al hocico con una configuración de cuchara y una mordida de tijera. Debe existir una correlación proporcionada entre el tamaño y el peso. La altura debe ser entre 46 y 50 centímetros, en machos, y en hembras entre 44 y 48 centímetros, con un peso de entre 25 y 35 kilogramos y 20 y 30 respectivamente. En cuanto a sus colores, cualquier color, único, parcial o con manchas es permisible, pero no debe estimularse más del 80% en blanco, negro, canela o hígado. Número 7. Su salud. Es un perro relativamente saludable, que necesitará de las visitas periódicas al veterinario y los cuidados necesarios que un dueño responsable debe dar a cada mascota. Las enfermedades más comunes en esta raza son displasia de cadera, displasia de codo, luxación de la rótula, problemas oculares como las cataratas y algunas alergias que pueden ser genéticas. Su esperanza de vida ronda los 12 a 14 años de edad. Número 6. Necesitan educación desde muy pequeños. El Stadford Shires Bull Terriers es inteligente, aprende con facilidad, responde rápidamente, es protector, calmado y puede ser un compañero cariñoso y divertido. Tienen un ardiente deseo de complacer y cumplir con facilidad las solicitudes de sus dueños, por lo que entrenarlo no es muy difícil. Sin embargo, recuerda que originalmente fueron criados para luchar contra otros perros y la mayoría ha conservado un fuerte impulso de presa. Deben estar entrenados para controlar sus rasgos de temperamento para convertirse realmente en una mascota perfecta. Es imperativo que, desde el principio, un cachorro Stadford Shires tenga un entrenamiento claro y consistente. No solo deben aprender las reglas, sino también aceptar que tú eres el líder y siempre debe obedecerte. Número 5. Perros muy familiares y cariñosos. La American Kennel Club los ubica como perros muy amistosos. Son perros familiares que les gusta ser parte del día a día en el hogar. Son protectores, especialmente de niños, y no constituyen una amenaza para los niños de un hogar. Sabrá distinguir su límite al jugar con ellos. Al no ser una raza que ladra innecesariamente, son también apreciados como guardianes. Es posible que estos perros convivan tranquilamente con otros animales si su presentación se hace con tacto y a temprana edad, llegando incluso a mostrarse amigables y protectores con otras mascotas. Los dueños de estos animales reconocen en ellos su nobleza, su temperamento equilibrado y su capacidad de cuidar con su vida a los miembros de su familia. Por ellos, a pesar de una mala fama, culpa de personas inescrupulosas, sigue siendo el favorito de muchas familias. Número 4. Puede vivir en lugares pequeños. Es un perro ideal para vivir en la ciudad, ya que se adapta perfectamente a lugares pequeños como los apartamentos. Su nivel de energía es muy alto, por lo que se requiere largas caminatas y ejercicios para evitar problemas de comportamientos dañinos en el hogar. Los ejercicios pueden variar desde perseguir una pelota lanzada por el patio trasero, correr junto a un propietario en bicicleta o trotar, o simplemente una larga caminata. Aunque es un perro muy enérgico, se recomienda en la medida de lo posible evitar los ejercicios largos en días muy calurosos, ya que el animal es propenso a tener un golpe de calor, por lo que se recomienda que en lugares húmedos o de clima cálidos, evitar este tipo de acciones. Número 3. Un perro que le gusta imponerse. El Stats for Child Terriers es un perro que le gusta imponerse y no dudará en responder si se siente retado por un animal o por otra persona. Son perros que, aunque muy cariñosos con la familia, necesitan ser educados para la socialización con extraños, ya que no dudará en atacar si se siente retado. Se recomienda que las salidas en lugares públicos donde converjan personas y animales siempre lleven un bozal. Incluso en varios países del mundo, este tipo de raza debe salir con bozal, por lo que es importante que revises la legislación de tu país. No debe estar suelto tampoco, y al ser educado no puede ser entrenado con golpes, sino con refuerzo positivo, para evitar problemas de comportamiento y agresividad. Número 2. Considerado un perro potencialmente peligroso. Son perros potencialmente peligrosos en España y en Venezuela. En el país europeo desde el año 2002 es una de las razas considerada peligrosa. Para la tenencia de perros potencialmente peligrosos en España es necesario ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni sanciones relacionadas con la tenencia de los mismos, disponer de la capacidad física y aptitudes psicológicas necesarias y suscribir un seguro de responsabilidad civil específico. En el caso de Venezuela desde el año 2010, las autoridades advirtieron a las personas que tenían razas Pitbull y también Stadford Shires que en 2014 debían ser entregadas a las autoridades. Desde el 1 de enero de 2015, Venezuela prohibió en su territorio al Pitbull, al Bull Terriers y al Stadford Shires inglés y americano. Antes de llegar al número 1 te invitamos, por si no lo has hecho, a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Número 1. Perros que sirven en otros trabajos. El Stadford Shires americano ha servido como perro policía en la detección de narcóticos. También ha sobresalido como perro de ayuda a personas mayores o con problemas de movilidad. Su fuerza, igual a la de un gladiador y su don innato de agradecer a su dueño, se juntan para crear una raza de trabajo. En las zonas rurales incluso sirve como perro de trabajo para los ganaderos. En definitiva, un perro especial que solo busca un espacio en una familia que lo quiera y lo haga parte de ella. Los saludos de esta semana van para Si te gustó este video te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.